La agroindustria ante el reto de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Es el nombre de la jornada que se celebra hoy en la FOE y que ha sido inaugurada por la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Antes del comienzo de las ponencias, Crespo ha dado a conocer a los empresarios las medidas que lleva a cabo la Consejería para unar agroindustria y sostenibilidad y que a la vez el sector siga siendo competitivo. Hablar, por ejemplo, ayer en el mismo Consejo de Gobierno del registro de explotaciones, del REAFA o del DAT, la primera comunidad autónoma tan completa que va a tener oportunidad de tener cogidas todas las explotaciones agrarias y saber de dónde sale un producto y dónde se transporta. Realmente esto es un mensaje importantísimo a los mercados de sostenibilidad pero también de seguridad alimentaria. Este es el objetivo de la jornada, dar herramientas a las empresas onubenses para ser sostenibles mientras siguen realizando su actividad. En el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible podamos hacer una sociedad más competitiva pero también más responsable socialmente. De ahí hemos hablado inicialmente y la consejera tiene muy buenos datos y un enorme compromiso con todo lo que son los procesos de gestión del agua, de optimización de la misma, de apoyo a la actividad empresarial. Este acto se enmarca en los organizados por el 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía.